Música Debido a los trabajos de la construcción del parque lineal en Río Grijalva, margen izquierda de la etapa 4 del malecón Carlos Amadrazo, que realiza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se cerraron varias calles y avenidas del centro de Villahermosa. Entre las avenidas que fueron cerradas a la circulación se encuentra el malecón Carlos Amadrazo Becerra, en ambos sentidos en tramo Vázquez Norte a Paseo Tabasco a la altura del reloj floral de 7 de la mañana a 18 horas. Asimismo, cierra el total a la circulación de Avenida 27 de Febrero en el tramo Avenida Francisco I. Madero y Constitución. Esta última vía, al igual que José María Pino Suárez, fueron cerradas entre 27 de Febrero y Zaragoza. La circulación para salir a la zona SICOM es desplazándose del Parque La Paz sobre Avenida Francisco I. Madero, doblando en la calle Ignacio Zaragoza, girando a la izquierda con destino a la calle 5 de Mayo, siguiendo por Independencia hasta la calle Melchor Ocampo. La circulación de entrada a la zona centro se efectuará desplazándose sobre Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, doblando hacia Paseo Tabasco, girando a mano derecha sobre la calle Mariano Arista, continuando hasta la avenida 27 de Febrero, doblando hacia Avenida Francisco I. Madero. Ante estas modificaciones en la vialidad, la Policía Estatal de Caminos exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y rutas alternas para evitar el tráfico. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.